Pues vamos a responder, como quedamos ayer, todas las preguntas hasta donde alcanza el tiempo. ¿No quedaron pendientes? No. Entonces, vamos por la izquierda. ¿Los dos? Muy buenos días, presidente. Gerardo Suárez, reportero en El Heraldo de México. Quiero preguntarle, las ciudadanas y los usuarios del Seguro Popular están todavía muy confundidos acerca de la creación del Insabi y nadie se les ha acercado a decirles que ya está en funcionamiento este instituto, ni qué va a pasar con el tratamiento de sus padecimientos. ¿Qué hará al respecto el gobierno para aclarar esta situación? Y si me permite, otra pregunta después. Sí, es muy buena la pregunta, porque en efecto ya no existe el llamado Seguro Popular, que para mi manera de ver las cosas y por la experiencia, visitando centros de salud y hospitales, el Seguro No se garantizaba el derecho a la salud. Ahora, lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el sector público, el que atiende a derechohabientes, el Issste, el Seguro y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta, a la población abierta, que es la más pobre, la más necesitada. Estamos hablando de casi el 60 por ciento de los mexicanos que no tienen seguridad social. El propósito es que todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos, pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto. Sí se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, pero el sistema de salud pública estaba en el abandono, centros de salud, hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X. Entonces, se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien, no en todos los casos, para no generalizar y herir susceptibilidades. Pero en algunos casos hasta se desviaban esos recursos. Es decir, no se utilizaban para la atención médica y los medicamentos, sino con otros propósitos. Entonces, había muchísima corrupción en la compra de medicamentos, aquí lo vimos, todavía estamos batallando con eso, porque tres, cuatro distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían también el 70 por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno. Estamos hablando de alrededor de 70 mil millones de pesos. Entonces, todo esto se ha ido atendiendo. Hay resistencias, porque existían estos monopolios. ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos. Han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio. Entonces, nosotros pensamos que si se termina la corrupción con el mismo dinero, nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos para cumplir lo que establece el artículo 4º de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y estamos también trabajando para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda dar servicio las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo, por ejemplo, el seguro social. Queremos también mejorar todo el sistema en el Issste y la atención a la población sin médicos, sin seguridad social. El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Claro, todos tenemos que ayudar, porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar, los médicos están siendo convocados para que nos ayuden incluso jubilados que quieran seguir trabajando, cuando menos en este sexenio, para mejorar el sistema de salud pública. Entonces, tenemos vacantes, médicos y enfermeras, vamos a terminar hospitales que quedaron inconclusos, ya estamos trabajando en eso, y lo de los medicamentos. Entonces, decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse, fíjense cómo se fueron distorsionando las cosas, que había en el llamado Seguro Popular, como seis mil, ocho mil personas que se dedicaban a censar, a empadronar, a afiliar. O sea, la distorsión llevó a que hay mucho más personal administrativo que personal médico. O sea, ocho administrativos y dos médicos, incluyendo enfermeras. Entonces, estamos mejorando todo el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va avanzando. Ahora que celebramos a las enfermeras, que son importantísimas, hay más de 300 mil enfermeras en el sector público del país, que hacen una labor de primer orden, les pedía yo que nos ayuden, como les pido a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los maestros, para que entre todos mejoremos los servicios que se ofrecen a la población y que nos ayuden denunciando corrupción, porque no sólo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entraban los medicamentos, o luego de los almacenes a los hospitales desaparecían los medicamentos y se vendían medicamentos del Issste y del Seguro en farmacias particulares. Entonces, una descomposición completa, una gran corrupción y políticos vendiendo medicina. Está como con lo de la privatización del petróleo. De repente, periodistas, los que producen leche, los que hacen pan, trabajando en exploración, en la perforación de pozos petroleros. Entonces, ¿qué es eso?, porque les dieron los contratos a todos para repartirse del pastel? O sea, sin experiencia, sin capacidad, sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un chango, qué hace el perforador. ¿Qué es una batería de separación? O sea, ¿cómo se extrae el petróleo? Nada, además porque tenían agarraderas influencias y como ellos se apoyaron en la privatización, pues le tocó su parte. Afortunadamente, pues no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma y se paró eso y nos dejaron el 80 por ciento del potencial petrolero y con eso estamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, esa es mi respuesta, que nos ayuden. Es todo un desafío el que tengamos médicos en las comunidades más apartadas y que estén todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, que ya no debería de existir, sino todas las medicinas que se requieren. Por ejemplo, en una unidad médica, en un centro de salud, el llamado cuadro básico contemplaba 120 claves, se le llama, a los medicamentos, 120. Nada más. En un hospital, 300. Un hospital de segundo nivel, un hospital ya de tercer nivel, 600, 800, mil claves. Entonces, hasta en esa normatividad se advierte una discriminación. O sea, enfermos que tienen derecho sólo a un número determinado de medicamentos, si viven en las comunidades más apartadas y el que vive en la ciudad sí tiene posibilidad de contar con todos los medicamentos y además con todos los servicios médicos. Uno de los problemas que tenemos es que los especialistas no quieren ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Hay hospitales del INSS y ENESTRAL que no tienen pediatra, porque no hay pediatras. estamos resolviendo eso, decidimos pagarles más a los que trabajan en las comunidades más apartadas. Que el que quiera trabajar aquí en la Ciudad de México o en las ciudades pues tiene derecho, nadie está obligado a irse a trabajar a las comunidades apartadas, puede quedarse a trabajar aquí, pero que gane más el que trabaje en Chiapas, el que trabaje en Oaxaca, el que trabaje en la Tarahumara. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay vacantes en el seguro, vacantes en el sistema de salud, hay incluso competencia para poder conseguir a los especialistas. Hay gobiernos estatales que les ofrecen trabajo en condiciones vamos a decir adecuadas, pero cuesta, porque también esto es parte de la decadencia del modelo neoliberal. dejaron de formar médicos, especialistas, tenemos menos médicos en México de los que necesitamos por la política que llevaron a cabo de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en particular a las escuelas de medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, pues ahora estamos padeciendo de que no tenemos los médicos que requiere el país. Son de estos saldos negativos que nos heredaron, que dejó el llamado neoliberalismo. Ahora, aquí adelanto, el lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria para la Escuela de Medicina y de Enfermería, la universidad que se va a establecer en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Shemba. Entonces, aquí van a venir los que están conduciendo este plan para explicar a cuántos alumnos se van a recibir, qué capacidad va a tener la universidad. Hace unos días estuve en Puebla y escuché que el gobernador de Puebla va a hacer lo mismo una escuela de medicina y de enfermería, porque necesitamos médicos y necesitamos enfermeros. en tanto tenemos todos los médicos, se forman, que va a llevar tiempo, lo tenemos que hacer, aunque ya no nos toque a nosotros ver los graduados, pero tenemos que resolver este problema del país, en tanto estamos convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajando en consultorios particulares, hay muchos consultorios, no quiero hacer competencia desleal, pero en farmacias hay muchos médicos entonces los necesitamos y hago el llamado que nos ayuden, hay muchos que son de los estados de la República, incluso de municipios que regresen a sus estados, a sus municipios, se les garantiza su trabajo, sobre todo si son especialistas, que son los que más necesitamos para el sistema de salud. ¿Solo si harán alguna campaña casa por casa o algo para acercarse a la gente? Sí, va a haber información, hace falta información, por eso es buena tu pregunta, vamos a seguir hablando, o sea, la gente no debe de preocuparse si estaba inscrita en el Seguro Popular, va a seguir recibiendo y mejor su servicio médico. Para eso es este plan. Buenos días a todos. Presidente, Alberto Morales del periódico El Universal. Presidente, quiero preguntarle cuál es la estrategia o qué están haciendo para profesionalizar y detectar malos elementos en las policías locales. Tengo entendido que en el gobierno federal ya había un programa piloto para poner el acento en este tema. Se lo pregunto porque ayer el secretario de Seguridad Pública Capitalina reconocía que por lo menos 12 elementos estaban dedicando a la extorsión aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es el análisis o cuál es la información que le dan en el gabinete de seguridad sobre el tema de policías que no están actuando conforme a la ley? Sí, hay un trabajo de coordinación con los gobiernos estatales. La Asociación de Gobernadores ha aceptado tratar este asunto. Ellos están haciendo un esfuerzo por depurar a las policías, por mejorar la situación de los policías y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación. Siempre se hace los métodos de capacitación que se están aplicando ahora para los nuevos ingresos en la Guardia Nacional. todo el proceso de formación está al servicio de los gobiernos estatales. Nosotros estamos constantemente capacitando y formando. ¿Cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos policíacos? Sí, pero yo creo que eso es indispensable. Si hay corrupción no se resuelve nada y menos se resuelven los problemas que tienen que ver con la inseguridad y con la violencia. Presidente, mi segunda pregunta sería sobre… Hoy en el Universal se publica una entrevista con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien está diciendo que el reto principal económico para su gobierno es que haya certidumbre jurídica para los inversionistas. Y también él menciona que estaría dispuesto a compartir las políticas de la OCDE con su gobierno para tener más desarrollo económico. ¿Usted qué opina? Bueno, que son buenas sus reflexiones, sí hace falta que haya seguridad jurídica, un auténtico Estado de derecho, que se le dé garantías a los inversionistas extranjeros, todo lo que estamos haciendo. No ha habido ningún problema en ese sentido, por eso está llegando la inversión extranjera, más que nunca al país y esperamos que se incremente la inversión foránea, porque ya está por aprobarse en el pleno del Senado de Estados Unidos es el tratado comercial. Ayer ya se aprobó en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos 25 votos a favor, tres en contra. va a ser como era antes aplanadora cuando pase a votación. Yo espero que mañana o pasado en el Pleno la mayoría de los senadores de Estados Unidos va a votar por el tratado. Entonces, esto nos ayuda mucho porque es seguridad, es confianza. Ustedes creo que han estado advirtiendo cómo se ha venido apreciando nuestra moneda, el peso, la confianza que hay. Está abajo de 19, ya lleva algún tiempo, es de las monedas que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Ahora que se solicitó deuda, no es que vaya a crecer la deuda, sino se tienen que pagar vencimientos, el mantenimiento al servicio de la deuda. Entonces, se convocó a bancos en una colocación que hizo la Secretaría de Hacienda y se lograron tasas de interés muy bajas como nunca porque tienen los inversionistas mucha confianza en México. No es para presumir, pues, pero pobremente. porque no sé si esto lo sacaron en los medios. Sí, salió. Creo que menos de cuatro por ciento la tasa, algo realmente excepcional. sí. Entonces, yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe sobre esto, porque es una señal, es un indicador de confianza. Precisamente se entrevistó el licenciado Gurría con el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda platicó con él. Incluso hay la posibilidad de que nos encontremos cuando regrese, va a estar en México en estos días, pero yo tengo y él también problemas de agenda, de ocupación. Va a tardar todavía a cargo de la OCDE año y medio de falta. Entonces, quedamos que cuando regrese vamos a platicar con él. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, señor presidente. El día de ayer se habló acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, usted afirmó que el ESME lo destruyeron. Este año hay cambio de su secretario general, que es Martín Esparza, y se piensa reelegir. Lleva 15 años como secretario general y ya antes venía ocupando otras carteras, es decir, prácticamente nunca ha trabajado. Encima de eso, modificó los estatutos sindicales para que la duración en el cargo fuera por cinco años en lugar de dos, como estaba establecido desde los años 30 del siglo pasado. Simultáneamente a su cargo como secretario general, es miembro del Consejo de la Administración de la Empresa Transnacional Fénix, lo que lo convierte en el representante de los trabajadores y de la Empresa al mismo tiempo. Es juez y parte, conflicto de intereses, aún así quiere la elección ocupando ambos puestos. En junio del año pasado hubo elecciones para cambiar a la mitad del comité y hay una demanda por fraude electoral que no avanza. El elefante reumático no camina, sin embargo, en cuestión de días le dieron la toma de nota tanto del proceso electoral como de la reforma de estatutos sindicales. Aquí no hubo elefante reumático, al contrario, un veloz corre caminos. Ahora, en 2020, que habrá elecciones para elegir al secretario general, puede suceder lo mismo, que le den su reconocimiento y las demandas estén nuevamente congeladas. ¿Por qué no se agiliza el proceso de la demanda? ¿Por qué se permite que un miembro representante de la empresa Fénix sea también el representante de los trabajadores de esa misma empresa? Si es cierto que este gobierno no protege a dirigentes, ¿por qué en cuestión de días le dan la toma de nota a la reforma de estatutos sociales y al comité y en seis meses no avanza la demanda de estos trabajadores? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, pues vamos a pedirle a Luisa María, alcalde, y a la licenciada Olga Sánchez, que nos ayuden en este proceso de democratización en el ESME. hay, como se sabe, grupos, hay diferencias, pero yo creo que se puede conciliar con todos las tendencias, los grupos que hay y que se le dé la oportunidad a los trabajadores para que ellos decidan de manera democrática, forma libre. Entonces, le voy a pedir a Jesús para que platique contigo y que se haga la convocatoria a un diálogo, a los representantes de todos los grupos a ver qué se puede lograr. yo pienso que se pueden llegar a acuerdos si hay esta voluntad de que sean los trabajadores los que de manera libre decidan sobre sus representantes. Ok, muchas gracias. Y una segunda pregunta, presidente, con respecto a los misiles que mandó de ayer Irán hacia bases militares en Estados Unidos, usted tiene alguna postura, algún mensaje que dar como líder también aquí en América, es importante escuchar algún mensaje de parte de usted, ya que se sabe bien que es un gobierno de paz humanista y que sería importante escuchar algunas palabras de usted. Y ya más en el aspecto en la materia del país, en materia migratoria, ¿qué medidas están tomando para tener un mayor control de las fronteras mexicanas y específicamente en la parte norte colindante con Estados Unidos con respecto a este tema? ¿Y si ha considerado reforzar la seguridad aquí en la Ciudad de México a la Embajada de Estados Unidos para evitar cualquier tipo de amenaza? Bueno, nosotros queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica. Ayer que me reuní con los embajadores, los cónsules de México en el mundo, hablaba yo de lo importante que es el texto del artículo 89 de la Constitución. es un párrafo extraordinario, es un catálogo de principios que deben guiar nuestra política exterior. Muy bien pensado, es producto de nuestra historia, viene de la frase memorable del presidente Juárez, entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz y de todo lo que ha representado nuestra política exterior, que es ejemplar en todo sentido. Por eso todos deberíamos de aprendernos de memoria, conocer al dedillo lo que dice el artículo 89 en lo relacionado con política exterior. ¿Por qué no lo ponemos? Porque hay algo que aplica, todo tiene una razón de ser. Pero uno de los principios que establece este artículo de política exterior es el de la solución pacífica de las controversias. Ahora lo vamos a ver. tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Y esa es la postura de nuestro país, la definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz. Ya desde ayer hubo fluctuaciones en precios de petróleo, en precios del valor de las monedas, el precio mexicano ya tuvo una pequeña fluctuación, también subió bajo. ¿Cómo afectaría este desarrollo de este conflicto, si es que continúa, a la economía mexicana? Yo espero que se logre un acuerdo, un diálogo entre las partes en conflicto y no haya estas tensiones en el mundo que podamos vivir en paz. La postura de México es esa, no intervenir. nosotros queremos una relación de respeto y de buena política exterior con todos los pueblos. se incrementaría el precio del petróleo. Sí, pero no se trata de eso, no vamos nosotros a especular sobre eso. Yo soy optimista, yo creo que se va a lograr un acuerdo. Es una afracción. ¿Afracción 10? Sí. ¿Me prestas? En la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Fíjense qué importante es la geometría del lenguaje, el poner las palabras donde deben de ir. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. es un párrafo claro, preciso, que tiene que ver con nuestra historia, es breve y bueno, doblemente bueno. Eso es lo que puedo contestar. nosotros vamos a pegarnos a esta política, vamos siempre a buscar la paz y vamos a actuar de manera responsable en este conflicto o esta tensión que se ha generado por los enfrentamientos de Estados Unidos e Irán. Gracias, buenos días, Alberto Rodríguez de Peroticias. En este contexto de la libre terminación de los pueblos, ¿por qué México está buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿De tener este asiento va a tener que votar en un sentido o en otro sobre este tipo de conflictos? ¿En caso de tener el asiento, México va a abstenerse de votar? En caso de participar, porque además cuenta con el apoyo de más de 30 países de América Latina y del Caribe para que México forme parte del Cuerpo de Seguridad de la ONU. Vamos a guiarnos por estos principios. Así se va actual. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante en la ONU, sería quien nos va a representar en este organismo. En el caso de que México sea considerado para ocupar esta posición, esta silla, este espacio. Una segunda pregunta que ya no es sobre este tema. Usted se comprometió a que el aeropuerto de Santa Lucía esté listo el 21 de marzo de 2022. Para esta fecha no va a haber un sistema de transporte público masivo que conecte Santa Lucía con el resto de la ciudad. El proyecto del tren suburbano, la ampliación desde Lechería hasta Santa Lucía, estará lista en 2023 o 2024, de acuerdo con las proyecciones. ¿Qué otra opción habría? No, van a haber opciones. ¿Sabe cuál es y tiene las fechas de inauguración? Igual. No, pues no se puede inaugurar el aeropuerto si está aislado. O sea, va a haber un sistema de comunicación. ¿Por qué no pedimos que nos informen los ingenieros cómo están resolviendo lo del acceso al aeropuerto? Van a haber varias opciones, pero incluso en el tiempo también. O sea, queda como un pendiente para informarles. Nos vamos con las tres compañeras, las tres pidieron, ¿verdad? No, dos. Dos de atrás. Señor presidente, Jaime Hernández, Jaime Hernández, del Diario Digital, bajo palabra. Señor presidente, usted ha reiterado que todos los servicios de salud deben de ser gratuitos, pero no ha dicho que sólo serán gratuitos los servicios básicos de primer y segundo nivel, pero no así los servicios de alta especialidad. Esto lo aclaró ayer la Secretaría de Salud que afirma que se seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de alta especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Son o no son gratuitos todos los servicios como usted se ha comprometido? Y también, si le fuera posible, dar su opinión sobre el reconocimiento que le hizo ayer la Organización Panamericana de la Salud sobre la creación del Insabi? Y si me permite una segunda pregunta. Sí, tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación, porque en efecto eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo. ¿Pero cómo se va a llegar a los servicios de los políticos? ¿Por qué hay mucha gente que se está quejando realmente? Toda la gente. Un lado que se ha llegado antes para que no los populares se ha llevado durante cuatro pesos y ahora le subió a cerca de 500. Ya hay que tal que, por ejemplo, un señor se quejó a cerca de que por ejemplo su mamá había aparecido que le iban a aplicar los estudios. Sin embargo, como no es la gran señora a los estudios, no le quieren tampoco entregar el estadámen. Entonces, ¿cómo se les va a apoyar a la gente? Todo el apoyo, pero es que eso que tú estás planteando debe de ser atendido de inmediato. ¿Pero cómo se pueda hacer la gente para que realmente se pueda? Pues, todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica, ni por los medicamentos. Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces y no todos hacían mal uso de esos recursos. O sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias. medicamentos. Yo he constatado de que en algunos hospitales del Issste le dicen a pacientes no hay medicamentos por la austeridad. hay una política porque tenían establecido un negocio, había lucro. Entonces, estamos limpiando de corrupción. Entonces, por eso pido el apoyo de la gente. Si esos casos se dan, de inmediato se atienden. Imagínense que se muera una persona y que no se permita que salga el cuerpo si no paga. O sea, el que hizo eso actuó de manera ilegal. no sólo en forma inhumana, de manera inmoral, sino también ilegal. Pero van a seguir dándose estos casos y van a seguir señalándose en los medios porque van a mantenerse las resistencias a que estas cosas cambien. Acabar con la corrupción lleva algún tiempo. Lo importante es no rendirnos. Se acaba la corrupción porque se acaba la corrupción. O sea, ya que se entienda, nos va a llevar tiempo porque van a haber estas resistencias, pero las vamos a ir superando y por eso estoy aquí todos los días. Y si ustedes me traen, además les pido a ustedes y a la gente, a todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, dónde quién lo hizo. O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre quién fue el que padeció de este abuso. O sea, que nos ayuden porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias. Es natural, no quieren que se terminen con estas lacras. entonces, necesitamos todos ayudar. Pero ¿qué hacemos? ¿Regresamos al Seguro Popular? ¿Volvimos a entregar el dinero y que todo quede igual y que no haya medicinas y que unos cuantos se roben el dinero de las medicinas? ¿No? ¿Nos va a costar? Esto es como una carrera de obstáculos. Perdón, presidente, sobre el reconocimiento que le hizo la organización… pero vamos a ver, deja que termine ahorita, ahorita vas. Pero vamos, después dos y tú tres. Sí, sobre el reconocimiento que le hizo la organización Panamericana el día de ayer sobre el Insabi. Sí, está bien, pero todavía no lo merecemos. Ok, me permite la segunda pregunta. En el primer año de su gobierno se ha incentivado a los productores del campo con apoyos. Ahora, con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿qué opinión le merece de su gobierno si ya están listos los productores para incursionar en nuevos mercados? Sí, porque ahora los productores mexicanos tienen apoyo. El tratado cuando inicia tiene entre otras fallas, yo creo que la principal falla del tratado original fue el que hubo una apertura indiscriminada, sin límites estratégicos y se puso a competir al productor nacional con el productor del extranjero, sobre todo con el productor de Estados Unidos, en condiciones de desigualdad, porque el productor del extranjero, el productor en Estados Unidos, y eso debe saberse, porque los conservadores satanizaron el subsidio, los productores del extranjero reciben subsidio. En Estados Unidos los productores reciben como el 80 por ciento de su costo de producción en subsidios. Entonces, el productor en México está abandonado a su suerte, no tenía nada. Entonces, pusieron a competir en condiciones de desigualdad a los productores, por eso se cayó el campo, se cayó la producción en el campo, por eso se despobló el campo, por eso el fenómeno migratorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros regresando al campo, apoyando a los productores, como precios de garantía? Ya empezamos con eso, porque también hemos elegido cómo ayudar más, cómo ser más eficaces en el apoyo al campo, porque pueden haber 30, 40, 50, 100 acciones de apoyo al campo, pero se dispersan estas acciones, se pulverizan los recursos, no se tienen resultados favorables. Entonces, decidimos, a ver, ¿cómo ayudamos? Entonces, hemos escogido primero el de precios de garantía, el que haya precios, porque también tiene que haber crédito, tiene que haber fertilizante, tiene que haber agua, tiene que haber mecanización, tiene que haber semillas, en fin, todo lo que se requiere, comercialización, pero el que mucho abarca, poco aprieta. entonces, decidimos apoyar con precio de garantía, en maíz, en frijol, en arroz, en trigo, en leche, en básicos, así comenzamos. Entonces, ya no se va a comprar o no va a vender el productor a tres mil pesos la tonelada de maíz, como les pagaban, sino casi seis mil pesos, cinco mil seiscientos pesos la tonelada de maíz. Esto es importante. Y lo mismo en el caso del frijol, en el caso del arroz y el caso de la leche y el trigo harinero. Bueno, eso es algo importante. Lo otro que vamos a hacer, que lo informo, es que vamos a entregar los fertilizantes a los productores pequeños. Ya tomamos la decisión de desarrollar y de operar las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado. Ya saben ustedes la historia, ¿no? Ya para qué la recordamos aquí. Hubieron actos de corrupción, se tiene una deuda todavía por esas plantas de cerca de mil millones de dólares. Pero ¿qué hacemos? Dejamos que se arruinen, no las ponemos a producir, las vendemos y de todas maneras tenemos que pagar la deuda. Entonces, ya tomamos la decisión de que las vamos a poner a producir para tener fertilizante. No vamos a lograr tener todo el fertilizante que consumimos en el país. No está de más recordar que hubo un tiempo antes del neoliberalismo que producíamos en México todo el fertilizante que se consumía, pero con la privatización se acabó y ahora estamos importando prácticamente todo el fertilizante que consumimos. por eso fue muy extraño de que después de esa política privatizadora en el sexenio anterior hayan decidido comprar las plantas que se habían privatizado, o sea, de privatizadores regresaron a estatistas por los negocios todo esto que ya sabemos que pasó. Bueno, ya tomamos la decisión de echarlas a andar todas esas plantas y vamos a tener fertilizante muy barato mucho muy barato para los productores pequeños de básicos que sí les vamos a garantizar en el caso de Guerrero ya se entregó el año pasado el fertilizante gratuito este año lo mismo se va a ampliar a Puebla se amplía a Tlaxcala y así vamos a ir avanzando procurando también que sea un fertilizante que no afecte el suelo en eso estamos pero es otra forma de apoyar por lo que tiene que ver con el campo son dos acciones importantes precios y fertilizante abono dice la gente muy bien vamos allá buenos días presidente Lorena Ríos de Bloomberg News un par de preguntas en materia energética nos pudiera confirmar la información que reporta hoy reforma sobre la reactivación de rondas petroleras este año si va a suceder no hay ya hay fecha tiene un plazo contemplado para atraer inversión a exploración de aguas profundas no no está contemplado es que ya se entregaron contratos desde el sexenio anterior para la explotación en aguas profundas lo que estamos pidiendo ahora es que inviertan porque tienen los contratos y no producen entonces ¿cómo les vamos a dar nuevos contratos si no están invirtiendo? debe de quedar muy claro se aprobó la reforma energética se les entregaron 110 contratos a empresas particulares nacionales y extranjeras para explotación de petróleo en tierra en aguas someras y en aguas profundas bueno de esos 110 contratos que llevan cuatro años un poco más sólo se están produciendo alrededor de 10 mil barriles de un millón 735 mil barriles que se extrayeron ayer de un millón 735 mil barriles que se extrayeron ayer sólo 10 mil son extraídos por las empresas que recibieron los contratos fue un rotundo fracaso la llamada reforma energética si no intervenimos con Pemex se hubiese desplomado por completo la producción en Pemex hubiese fracasado por completo la empresa y estaríamos metidos en una situación gravísima en lo económico y en lo financiero quiero decir uno de los logros del gobierno en este año un mes que llevamos es que salvamos ya a Pemex y se recuperó la producción petrolera por primera vez en 14 años no se cayó la producción de petróleo o sea fue un extraordinario logro por la buena administración en Pemex por el trabajo de los técnicos petroleros y de los trabajadores se rescató Pemex entonces ¿cómo vamos a convocar a nuevas rondas? o sea no tiene sentido esto no es un asunto político ideológico es juicio práctico ¿para qué quieren contratos si no invierten? es como el caso de la minería se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas en concesión para la explotación minera ¿cuándo se termina de explotar una superficie tan grande que representa el 40 por ciento del territorio nacional? o sea miles de años o sea ¿por qué tantas concesiones? era un poco lo que pasaba en el siglo XIX o sucedió durante toda la colonia lo de las tierras de mano muerta o sea grandes extensiones sin un uso productivo nada más para la especulación entonces esa es la información estamos trabajando con empresas privadas en lo que tiene que ver con contratos de exploración de perforación bueno en la rehabilitación y en la construcción de la nueva refinería pues son empresas particulares privadas las que están trabajando pero la entrega de bloques como se hizo las rondas para que particulares se extraigan el petróleo no dio resultado o sea no funcionó engañaron diciendo de que si se entregaban estos contratos iba a llegar la inversión extranjera a raudales iba a aumentar la producción nada ahora me dicen que para el 2024 van a aumentar la producción en 200 mil barriles con estos contratos pues ojalá pero no nos vamos a tener a eso porque si nos hubiésemos confiado a esas declaraciones declaraban los altos funcionarios del sector energético de que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios por la reforma energética y todavía no he escuchado a nadie de los apoyadores de esa reforma que ofrezca una disculpa a los aplaudidores a los que bravo esto sí es modernidad ahora sí México se pone a la altura del mundo este no hay autocrítica es como si nada hubiese pasado es cosa de revisarle sus columnas digo con todo respeto que escribían que decían de la reforma energética era la panacea y qué está pasando actualmente a qué le echan la culpa si por ejemplo nosotros no hemos cancelado un contrato hay hasta elementos para hacerlo porque si no invierten están incumpliendo con las condiciones de los contratos pero no nos metimos en eso no nos vamos a meter presidente también pedirle si podría confirmar que la CFE tiene intenciones de cortar descuentos que le ofrece a empresas de energía empresas privadas de energía renovable como lo expresó en un documento que le mandó a la CRE e incluso eliminar contratos que ya tienen con empresas privadas de energía renovable no se van a eliminar contratos se van a revisar algunos contratos porque hay subsidios que se les entregan a las empresas particulares se engañó durante mucho tiempo a la gente diciéndoles que el subsidio que se daba en energía eléctrica era para el consumidor y no el subsidio mayor es a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo aparte de que se les compra la energía se les da un subsidio por ejemplo no pagan nada por la transmisión de la energía que producen eso corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad entonces no vamos a hacer nada arbitrario estamos revisando todo esto que fue muy dañino para el interés general para el interés público queremos nosotros competencia libre mercado no estas condiciones de privilegio a pesar de que pudiera afectar al sector de energía renovable es que no va a afectar porque nosotros vamos a impulsar mucho la generación de energía eléctrica con recursos renovables por ejemplo vamos a rehabilitar todas las hidroeléctricas y esa es la energía renovable más limpia y más barata lo único que se va a hacer ahí es modernizar el sistema de las hidroeléctricas el sistema de generación de energía sobre todo con turbinas de mejor capacidad cuando se construyeron estas hidroeléctricas no se tenía la tecnología que ahora se tiene en el mundo entonces se puede generar más energía con la misma agua en las mismas hidroeléctricas y es energía limpia renovable y va a haber todo un plan para eso y nos estamos poniendo de acuerdo con el sector privado les informo que vamos a presentar un plan de inversión conjunta inversión pública privada del sector energético que incluye Pemex y que incluye la Comisión Federal de Electricidad y se va a definir en qué campos se puede invertir ¿cuándo sería esta yo creo que a más tardar a mediados de febrero ya se está trabajando en los proyectos y ya por último última pregunta en el caso del gasoducto Tuxpantula en caso de que la empresa Tese Energía se oponga al desvío del gasoducto ¿qué medidas contemplaría tomar el gobierno y tiene contemplado el gobierno desviar otros gasoductos? Gracias Pues en este caso se va a convencer de que se busque otro trazo todavía no trabajan en el trazo original porque la gente no lo permite y en este caso la gente tiene razón por lo general siempre el pueblo tiene la razón a veces se molestan mis adversarios dicen que hablo del pueblo bueno de lo que no tengo duda es de que el pueblo es sabio de que el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene a veces sabe más que nosotros ¿por qué se oponen? ahora estuve en Pahuatlán porque estos señores que dieron las concesiones en el gobierno anterior y la empresa también no les importó pasar el trazo por lugares sagrados para la gente por un cerro que es sagrado entonces es una falta de respeto una insensibilidad ¿cómo se va a permitir eso? pero también el contrato que estaba hecho a modo porque yo no sé si había frontera entre empresas y autoridades yo creo que no pasaba lo que sucedía con la delincuencia resulta que en el contrato si no se construye la obra el gobierno paga o sea tiene que pagar el gobierno entonces la empresa se desatiende porque de acuerdo al contrato hay que pagarle eso es lo que estamos revisando entonces buscar la forma de hacer un trazo distinto no afectar estos sitios sagrados y se puede porque además necesitamos en esa zona como en todo el país la energía eléctrica ahora que fui por allá a Pahuatlán a la Sierra de Puebla de Hidalgo nos piden subestaciones porque tienen muchas fallas en el sistema de energía eléctrica y es por eso porque nos falta plantas para la generación de energía y para tener esas plantas se requiere el gas para producir la energía eléctrica estamos convenciendo para que sin afectar estos sitios sagrados se logre un trazo distinto aceptado por todos y se puede con el diálogo ¿cuántos residuos más deben de ser desviados bajo este mismo? no el caso que tenemos más emproblemado es ese gasoducto en los otros no hay problema ya el gasoducto por ejemplo del Golfo ya está por funcionar ahí ya estaba hecho el gasoducto ahí es también una paradoja fue el gasoducto que se construyó cuando se decía que se iba a administrar la abundancia y que íbamos a vender gas a Estados Unidos y se hizo cactus y se hizo ese gasoducto cactus cactus Tamaulipas cactus reynosa ahora ese gasoducto que estaba para llevar el gas va a ser utilizado para traer el gas entonces es otra estrellita más para los que manejaron el sector energético presidente y el costo de la cobertura petrolera que acaba de comprar hacienda para proteger el precio del petróleo no se hizo público esta es la primera vez en muchos años que eso ocurre nos pudiera proporcionar el precio cuánto costó la cobertura petrolera le pedimos al secretario de hacienda que les informe y que se aproveche para informar también sobre la deuda porque leí algo como se pusieron al mercado estos bonos de inmediato salieron a decir que estábamos endeudando en el país no que no iba a haber deuda y no no es deuda es la reestructuración de la misma deuda que traemos pero si terminamos el año se acuerdan que quedamos que lo íbamos a ver terminamos el año sin aumentar la deuda terminamos este año con cero punto uno abajo del PIB de lo que fue el 2018 muy poquito pero no este bajó un poquito estamos hablando de que este debe de significar pues como unos dos mil o tres mil millones menos en términos cuantitativos presidente buenos días lidiarista reportera de grupo expansión quisiera preguntarle sobre el banco del bienestar yo sé que nos explicó sobre esto el lunes sin embargo han quedado muchísimas dudas respecto a de dónde van a salir los recursos usted mencionaba que son de un ahorro en este sentido de qué secretaría específicamente saldrían estos recursos ya están etiquetados para este año y luego en la construcción de estas unidades no son muchas tres por día va a alcanzar el tiempo no es arriesgado comprometerse a construir más o menos 100 al mes ya lo decía usted esa sería la primera pregunta por favor sí este es todo un reto es un desafío pero es una necesidad eso es lo mismo si no hubiese intervenido el sector público el Estado los tecnócratas quisieran que desapareciera el Estado que se diluyera el Estado que todo quedara al mercado esa era la concepción neoliberal entre otros criterios claro también de manera muy hipócrita porque si usaban al Estado cuando se trataba de rescatar a las instituciones financieras en quiebra por ejemplo usaron al Estado para el FOAPROA eso sí pero el Estado no podía cumplir su responsabilidad social no estaba para eso incluso se violaba la Constitución el artículo 25 de la Constitución establece que el Estado debe promover el desarrollo pero todo eso estaba empolvado se había dejado de lado si no es por el Estado si no es por la Comisión Federal de Electricidad no se hubiesen electrificado los pueblos de México porque las empresas particulares iban a buscar electrificar las ciudades no iban a llevar las líneas de electricidad a los pueblos tenemos tenemos el 97% del territorio electrificado por la Comisión Federal de Electricidad por el Estado el otro ejemplo contrario se les dejó a los particulares la comunicación por internet y telefónica desapareció el Estado ¿cómo estamos en comunicación? 75% del territorio no tiene internet los particulares las empresas de comunicación aún con la reforma estructural a la comunicación a las telecomunicaciones ¿se acuerdan? ¿creen ustedes que si no interviene el Estado va a haber internet para todos? no porque ¿dónde están? ¿dónde compiten? porque ahora ya ni siquiera hay competencia a pesar de la ley y los institutos ¿cómo le llaman al monopolio? sí tiene un eufemismo preponderancia eso es para el nuevo diccionario que estoy haciendo la preponderancia los recursos ya están etiquetados no, pero es que es muy interesante esto entonces ¿qué se creó? ya una empresa de internet para todos nos va a significar una inversión de 10 mil millones de pesos es una empresa filial a la Comisión Federal de Electricidad que va a utilizar toda la infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad todos los cables la fibra óptica y vamos a garantizar que haya internet en todo el territorio y telefonía celular en todo el territorio o sea ¿por qué? porque el internet es fundamental esa es una gran revolución en las comunicaciones en la información entonces lo tercero los bancos se acabaron los bancos estatales no quedaron ninguno dejaron uno Bansefin un banquito que saben que tenía rentado el servicio de cómputo rentaba el servicio de cómputo bueno los que nos están viendo nos están escuchando yo creo que nunca habían escuchado hablar de Bansefin o sea estoy seguro que más de la mitad no sabía que había escuchado este nombre va a ser todo era banca privada el resultado no hay lo que llaman ahora también para el diccionario inclusión financiera no hay servicios bancarios ¿dónde hay servicios bancarios? solo en las ciudades hay más de mil municipios que no tienen una sucursal bancaria entonces nosotros estamos dispersando recursos para apoyar a la gente y no tenemos cómo hacerlo se tiene que entregar el recurso en efectivo o la gente tiene que ir a sucursales que están a dos tres tres horas entonces ya también he leído cuestionamientos de que para qué nos metemos nosotros a hacer estas sucursales son necesarias si no acercamos esos servicios a las comunidades a la gente no vamos a impulsar el desarrollo del país son cosas importantes el que existan estos sistemas de cobros automatizados con tarjetas y que exista el sistema de internet la comunicación eso es básico en los dos aspectos México es de los países más atrasados del mundo entonces no tiene por qué estar reclamando si vamos a construir estas sucursales además si la banca privada quiere hacer sus sucursales tiene todo el derecho de ir a los pueblos y poner ahí sus sucursales pero como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros tenemos que ocuparnos de los negocios públicos es nuestra responsabilidad social el estado no puede incumplir su responsabilidad social eso es lo que hace distinto al sector público del sector privado entonces vamos a hacer estas dos mil setecientas sucursales repito mil trescientas cincuenta este año y mil trescientas cincuenta el año que viene de dónde sale el dinero son diez mil millones de pesos para los dos años cinco mil que ya tenemos para este año y cinco mil para el próximo una vez que estén funcionando las dos mil setecientas el gasto de operación anual va a ser de seis mil millones de pesos pero como nosotros dispersamos sólo en programas de bienestar trescientos mil millones con un porcentaje por el pago de comisión de la dispersión de esos trescientos mil millones el banco es autosuficiente no requiere subsidio así es que se va a mantener este banco y va a tener sucursales en todos los pueblos grandes y se va a acercar este servicio a la gente ¿de dónde salió el dinero? son ahorros es la Secretaría de Hacienda ¿la Secretaría de Hacienda? sí ya están etiquetados para este año ya está se los transfirió al Banco de Bienestar y el Banco de Bienestar esos cinco mil millones mediante un convenio se los va a entregar a la Secretaría de la Defensa porque ingenieros militares van a construir ya están construyendo yo les voy a invitar dentro de dos meses cuando mucho tres a inaugurar las primeras o sea porque ya están trabajando se están consiguiendo ya los terrenos y ya se está trabajando porque tenemos que hacerlo pronto a razón de 100 sucursales diarias mensuales perdón mensuales sí ok ok no consideramos que eso sea ya se analizó esa era otra alternativa este sí y vimos que no que hacen falta estas instituciones ahora mande sí tenemos no vamos a este hablar con los del Banco de México respetando la autonomía del Banco de México los tenemos que sensibilizar porque con todo respeto para ellos esto es un anacronismo o sea es puede ser hasta un sacrilegio pues porque sus concepciones son otras pero nosotros llegamos aquí después de que le planteamos a la gente que iba a cambiar la política económica neoliberal entonces son cambios que se están llevando a cabo entonces no tiene por qué haber obstáculos como el Banco de México nos va a impedir que tengamos una sucursal para dispersar recursos en favor de la gente en qué en qué se perjudica o a quién se le perjudica si va a ser un asunto de preponderancia oye presidente una segunda pregunta por favor ayer se informaba sobre es muy interesante todo esto porque son los cambios que se están dando hay algunos que lo más que alcanzan a decir es ya vieron no que no iba a haber populismo ahí está el populismo ese es el populismo ahora sí perdón presidente una segunda pregunta ayer se informaba que la unidad de inteligencia financiera tenía una o presentó una denuncia ante la fiscalía general de la república contra edgar elías azar por lavado de dinero qué información tiene al respecto por favor no tengo información no 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 me informó nada no tengo ningún reporte de santiago nieto sobre este asunto ok por último por favor sólo una precisión el insabi cobrará cuotas de recuperación como se hacía con el seguro popular o aquí está prohibido no va a haber ningún no no es atención médica y medicamentos gratuitos al 100% sí y si en todo el país en todas las unidades sí 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 ahí hay que claro no 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 tiene que hacerse una labor sí y ustedes me van a ayudar me va a ayudar la gente sí todos miren los populistas de Dinamarca y de Noruega garantizan el derecho a la salud y la salud en Dinamarca es gratuita está en lo que ellos conocen como estado de bienestar hay protección al ciudadano desde que nace hasta que muere eso es el estado de bienestar entonces nosotros lo que queremos es crear un sistema de salud pública de primera y gratuito porque la salud como la educación por eso no nos entendemos o sea la salud y la educación no son privilegios son derechos si yo estoy enfermo como no me van a curar nada más porque no tengo para pagar no me van a atender y me voy a morir es muy injusto eso es un derecho humano fundamental imagínense ya una vez lo planteé me dio un infarto tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso le pasa lo mismo a una persona llega infartada a un centro de salud a un hospital no hay la medicina para prepararlo y que alcance a llegar en una ambulancia porque a veces no hay ambulancia o está en el taller que alcance a llegar a una ciudad donde lo puedan intervenir y salvarle la vida entonces ¿qué queremos? pues que ahí esté el medicamento esté el equipo esté el especialista es el derecho a la salud y poner todo el énfasis en la prevención y en el primer nivel de atención médica si queremos tener hospitales de primer mundo pero también que la gente pueda ser atendida en los primeros niveles de atención médica entonces ese es el objetivo y todos tenemos que ayudar y nos tenemos que ir sensibilizando todos y los médicos y las enfermeras y desde luego los servidores públicos están nombrados en el Instituto de Salud para el Bienestar cuatro profesionales uno para infraestructura mejorar las instalaciones hospitalarias y los equipos dos uno encargado de medicamentos exclusivamente para eso que no falten los medicamentos y que se distribuyan los medicamentos y que lleguen los medicamentos como llega la Coca-Cola a todos lados como llega la Coca-Cola y no van a llegar los medicamentos tres médicos enfermeras especialistas hay otro responsable de garantizar que no falten los médicos de las enfermeras un día voy a poner aquí sus nombres sus teléfonos y todo falta medicina aquí este es falta médico este es y un cuarto servidor público el encargado de la administración porque vamos a regularizar la situación de los trabajadores de la salud hay más de 80 mil trabajadores contratados de manera eventual que llevan años así entonces en el sexenio los vamos a basificar poco a poco por eso este incremento al presupuesto de 40 mil millones de pesos pero si este el propósito es mejorar la salud es todo un desafío siempre he dicho que dejaron más rezagos en el sector salud que en el sector educativo todo el debate del sexenio pasado se cargó a lo de la reforma educativa o a la llamada reforma educativa y no se habló del sector salud y lo dejaron maltrecho y el sistema educativo no me está generando dolores de cabeza lo que más me está preocupando si les hablo de mis ocupaciones no sólo de mis preocupaciones la primera seguridad la segunda salud lo demás va caminando bueno nos vemos mañana 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 los que están a la derecha pero a la izquierda este lado ya ustedes no se muevan de ahí ya mañana muy bien sí y hay que procurar a ver si se tiene café o algo café con pan sí hay bueno nos vemos mañana ya Gracias.